Hola a todas y a todos Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Y hoy os traigo uno de esos vídeos que os gustan Y que crean necesidades Por así decirlo Ya veis que tengo tres cajitas Estas son las compras que he hecho el primer día de Black Friday Ha sido una locura Colapsos en las webs Pero he conseguido el objetivo Y es que encima el envío ha sido Rapidísimo Al día siguiente lo tenía en mi casa Voy a empezar por estas que las pedí antes de Black Friday Pero todavía no he abierto Porque es que no me da la vida para más Ya vais a ver lo que contiene Este es manualidades y bellas artes de Miva Y lo que tiene es muy básico Veréis Es vale la factura He cogido que encima estaban rebajaditos Estas cintas de Foamy Para dar relieve a las cosas Ancha yo la quería ancha Y son perfectas Y luego he pedido Papelitos de Daika de Comunión Un montonazo de papelitos de Daika de Comunión Que nos voy a enseñar Porque ya los tenéis requete vistos Y ahora vamos a las novedades del Black Friday Empezamos por Kimidori Y su nueva caja Es el primer pedido que hago desde su cambio Y a ver Yo el año pasado me compré cuatro colecciones de Navidad Y dije que para qué No necesito más Y yo nunca hago trabajos de Navidad Pero es que son tan bonitas las colecciones Que he caído la tentación Ya vais a ver Y vais a entender el por qué Uy que chula es por dentro Que bonita La felicidad cabe en una caja Pues sí eh Ya te digo yo que sí Bueno Lo primero que veo Es que como me he gastado pastuki Pues me regalan la bolsa Y me parece preciosa Tela gordita Buena calidad Se han esmerado los chicos de Kimidori No regalan cualquier cosa eh Está muy bien Me gusta un montón ¿Qué más? Negro porque se blafra y de verdad Oh que bonito Scrap lover Me encanta Claro Tiene los mismos diseños Muy bonitos Bueno Allá vamos Lo saco Y os lo voy enseñando Y os lo voy enseñando un poco rápido Mirad Me he comprado este pegamento Tombow Porque es reposicionable Y me apetece probarlo Esto lo aplicáis Dejáis que seque un poco Y se convierte como en una cinta de doble cara Pero reposicionable Se pega y se despega Sin estropear las cosas Y tengo ganas de probarlo Y que más Me he comprado un organizador De sellos y troqueles Porque los guardo En unos sobres de plástico Y cada vez tengo más Y más Y más Y necesito un sistema de organización Y me he cogido la carpetilla Esta de Baesen Creative Que me parece súper bonita Y viene con hojitas por dentro De sobres imantados O hojas imantadas Bolsillos normales Me parece Oye es muy chula Vamos a abrirla Y ver lo que tiene Es como plastificada Mirad Tiene capacidad En las fotos Parecía como que se estrechaba Mucho de adelante Pero en realidad Es rectangular En las fotos Si parece como que Es inclinada Pero es totalmente recta Y a ver como es por dentro Tiene un asa Y una cremallera Ah Me gusta mucho O sea Venden cuatro modelos De repuestos interiores Pero vamos Que nosotros con la cropada Le hacemos las anillas Y ya está Y compramos imanes Y punto Chapas imantadas Ah no Esto es cartón normal Debes es para pegar los sellos Estas son los imanes Seguramente compraré Más repuestos Pero ahora estoy viendo A ver que modelo Me gusta más Este tiene el imán Y tiene a su vez Sobre Y luego tenemos Sobres normales Dos de cada Dos Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta mucho La calidad Sin duda La recomiendo Lo siguiente Que estáis viendo Es que me he comprado Esta colección de bodas Wedding De DCW Me gusta Me han gustado mucho Los papeles Que son así muy Ya estáis viendo Muy de boda Muy Ya estáis viendo No bastante Suena una cara Y son bastante Versátiles Pero Venga Vamos a abrirlo Mejor Y os lo enseño Un poco rápido Y os lo enseño ¡Gracias! Pues bien, creo que puede quedar Un trabajo de boda Súper fino y súper bonito Me ha gustado mucho Esta adquisición Y además tiene páginas con foil en plata Pero no es un plata brilloso Es como un plata tirando como a mate Muy muy fino y elegante Y ahora la joya de la corona Que ya lo habéis estado viendo No he podido evitarlo Me he comprado la colección Cuento de invierno de Mintopía Bueno, entera no, algunas cosas Las que más me parecían a mí que me iban a ir Porque yo creo que este año Sí que sí, me voy a animar a hacer un Un álbum de De Navidad Empezamos La maderita, historias de Navidad Que me parece súper bonita Y un título precioso Los emanels Y adornitos de la colección Que son preciosos Preciosísimos Por supuesto El pastel en tejuelas Que no falte para hacer esa shaker Yo he elegido Solo los troquelados De Estos de aquí Que son los de Los de frases Que es lo que más me gusta a mí Las frases Esto porque me parecía como Novedoso y diferente Que son las pegatinas Epoxy Que tienen purpurina Y hay que verlas al natural Porque es una pasada El abecedario Que cuando lo vi por las redes sociales Me enamoré Me pareció tan bonito Y al natural Es que es precioso Es de Chiboa Y es súper súper bonito Es que es súper bonito Seguro que en cámara No sale también Las palabras de Chiboa Que bonitas son Digo de Chiboa No De Puffy De Puffy stickers Son blanditas Y son muy bonitas también Más palabritas Es que además Como tiene unos colores Tan bonitos Que yo creo que pueden pegar Con cualquier otra colección Antigua de papeles Que tengáis Porque tenéis de todo Y por detrás Tiene estas pegatinas Es que me enamoré del perro En mi casa Hay perro Bueno la mía no En la de mi familia Os les voy a presentar Y cuando vi a este perro Me recordó a él ¿Veis? Este es Coco Es un labrador Muy simpático Y entre el labrador Bueno no es un labrador Pero para mí ya me vale Y el gato ¿Dónde está el gato? Y el gato con el ovillo Que es mi gato Bueno mi gato es marrón Oscuro Chocolate Pero en fin Perro y gato Fue una señal divina Me he comprado El acetato de Ya lo veis Que tiene Como salpicaduras De nieve Y me ha parecido Y me ha parecido Que para hacer shakers Precioso Y luego este Porque le vi Y también me gustó El vellum Que tiene aquí No se aprecia nada Es que no se aprecia nada Pero tiene unas Uy que chulo es Tiene copos de nieve Pero es muy chulo A ver si sobre esto oscuro ¿Lo veis? Un poquito Creo que no veis nada Y luego pues me compré La colección de invierno Que es muy muy chula Que bonita es Venga Voy a hacer un pase Un poco rápido Y el papel Tiene una textura Tiene una suavidad Espectacular Uy que textura Más especial Tiene Es una pasada Es que Y como huele Ay como huele Son una pasada Y también me han regalado Por compras superiores A una cantidad Que ahora no me acuerdo La bolsita esta Que también Tiene mucha calidad Tiene Es un plástico Gordito Gordito Para meter los papeles Y voy a mirar una cosa Porque yo juraría Que me falta una cosa En mi pedido Lo compruebo Y os digo Nada Que pensé Que me había pedido Un álbum De Project Life Pero no me lo he pedido Se ve que con el lío No se si lo metí En el carrito O lo miré En otra tienda O yo que se Que lío me hice yo ayer Porque menudo caos Y menudas ansias Venga Lo recojo Y vamos a abrir El siguiente paquete A ver si Lo pedí a esa tienda Aunque yo creo que no lo pedí Bueno Vamos a ver si me llevo Una sorpresa o no Pues resulta que con la emoción De las compras He grabado La segunda caja Sin darle al botón De play O sea que no la he grabado Y ya os digo Que me he dado cuenta Que ha sido error mío Y no he metido En el pedido El álbum Así que ya sabéis Lo que va a tocar ¿No? Hacer un nuevo pedido En cuanto esté en stock Y os enseño La segunda parte De las compras Pues bien En mi tienda de arte Que también ha llegado El Black Friday Me pedí la Fuse Porque claro Mi intención Era cerrar Los Los plásticos Del Project Life Este Y entonces Ahora yo Si no tengo El álbum Ni las fundas ¿Para qué quiero yo la Fuse? ¿Para qué? Bueno Pues la Fuse Que hace como dos años Que me la quería comprar He dudado mucho Y al final ha caído También me he comprado El tapete este De silicona Para proteger la mesa Y porque dicen Que queda mucho mejor Que es más fácil Trabajar Con el tapete este Y Me han regalado Una regla Y luego me he comprado La Foil Kill Aquí la estáis viendo La Foil Kill Pero el Freestyle Paint De tamaño Mediano Y además He debido ser La suertuda Que se ha llevado La última unidad Que tenían en la tienda Es para aplicar Foil Sobre Pues papel Madera Cartón Cartón Incluso creo que En la Polipiel O en la Ecopiel También funciona Y este Pues se usa A mano alzada También les he Para cameo Pero a mi Me apetecía Probar el de Mano alzada Y luego pues He cogido Este paquetito De láminas Que vienen 30 unidades De 10x15 10x15 De 10x15 En estos colores Que estáis viendo Aquí También sé Que lo venden En rollos Más grandes Y estos son Y estas son Ya es que no quiero Ni hablar Se me traba La lengua Son las compras Las últimas compras Que he hecho En el Black Friday Las últimas Y las primeras Y no sé Si habrá más Pero ya os lo iré contando Por Instagram Por ejemplo Si caen nuevas cosas Yo os aviso Por Instagram Nada Ahora si que si Ya me voy Me voy Besucos cucos Para todas y todos Y Mañana Tutorial